No, 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 no. Si el canal quiere empezar a vender una onda más moderada de justos, se filtran unos mails con opiniones políticas mías donde poco o menos digo que hay que incendiar la Casa Rosada. Me van a meter una patada en el culo. ¿Supiste algo más de que pudo filtrarlo? No, ahora cualquiera se puede meter en tus mails. Igual son de cuarta, ¿eh? Porque nos ponen a nosotros dos a competir, que es muy perverso. Todo el mundo sabe que estamos juntos. Sí, pero no lo digo igual solo por eso, ¿eh? La verdad es que vos entraste al canal hace cuánto, ¿ocho meses? Yo estoy acá hace cinco años y de repente los dos estamos teniendo las mismas chances para el ascenso. Che, estuve viendo lo de las casitas en Uruguay. ¿De verdad? Están buenísimos. ¿Sí? ¿Te interesa? Sí, sí. Te había dicho que me dan ganas de ir. ¿Ves? Eso es lo que me dan ganas. Me chupa un huevo lo del ascenso. Miri a la mierda. Después habría que contactar a los de Muñiz y ver qué van. Totalmente, sí. ¿Y cómo sabés vos de Muñiz? ¿La inmobiliaria? Sí, pero ¿de dónde la conocés? Que me dijiste vos que les habías escrito. No, yo no te dije nada. Sí, va a ser una sorpresa. ¿Vos viste mis mails? ¿Qué decís, boluda? No me digas que estás celoso del uruguayo ese. Ah, sí. Va, contra celoso, sí. Che, ¿vos revisaste mis mails? Pero venía si me iba a meter en tus mails. Te lo pregunto una vez. Decime, ¿fuiste vos el que hizo circular mis mails para que se enteraran los del canal? Estás loca, no, 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 nada que ver. Fuiste vos la concha de la lora. Fuiste vos para quedarte con el puesto. Me cagaste. A la verdad se está poniendo medio ciencia ficción. Mejor no voy a seguir laburando porque ahora entramos con toda la manía persecutoria. ¿Vos te pensás que yo soy boluda? ¿De verdad sos capaz de hacer una cosa así? ¿Por qué mierda lo hacés? ¡Por la guita! ¿Qué me estás jodiendo? ¿De verdad me estás diciendo? Andate a la mierda. ¿Andate a la mierda vos, hijo de puta? ¿Qué te pasa, pendeja forra? Ahora soy yo el culpable de todos tus males. Además, hacete cargo. Hacete cargo de tus opiniones políticas. ¡Me cagaste! Me van a echar por tu culpa, pelotudo. Salí, salí, Rita. Correte del paso. No me corro a una mierda. Correte o te corro yo. ¿Qué me corré? Corro. ¿Qué me corré? Corré. Correte. 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 La verdad, te está buscando Sandra.